Asumo la presidencia de Partenalia bajo la responsabilidad de trasladar nuestra voz al Parlamento Europeo para participar en la toma de decisiones políticas, para reclamar mejor financiación y para seguir desarrollando proyectos conjuntos por el beneficio común. Asumo la presidencia de Partenalia porque creo en Europa, en la importancia de pensar globalmente y actuar localmente, en el trabajo en red y cooperativo, en la cohesión territorial, en la solidaridad, en la economía, en el empleo, en la innovación y en sumar para crecer. Porque al fin y al cabo Europa es eso, un instrumento común capaz de multiplicar oportunidades, un aval de futuro para cada uno de nuestros pueblos, una sociedad en la que tenemos muchísimo más que ganar dentro que fuera. Europa es un sentimiento, es la fuerza de nuestros valores y el más firme salvaguarda común que ofrece soluciones colectivas a problemas locales.